La situación de empleo se agrava cada vez más con el paso de los años, donde el subempleo va ganando campo en el país, dejando desocupados al menos 2.5 millones de personas que ante la falta de oportunidades deciden migrar. Según el director del Instituto Nacional de Estadísticas, el modelo económico no favorece a la generación masiva de empleos en Honduras. Para el año 2022 llegó a 7% de infracción de la fuerza de trabajo. En los años de pandemia 2020-2021 había llegado hasta el 10. Estamos hablando de unas 350 mil personas que tienen un desempleo completo. Siempre insisto en aclarar que el problema hondureño es el de la precariedad laboral. El problema más grave es la subocupación o el subempleo imposible, que en el marco de una economía informal llega a más del 50% de la fuerza laboral. Por eso se afirma que en Honduras unas 2.5 millones de personas tienen problemas de empleo. Para el diputado del Partido de Libertad y Refundación, Obed López, es necesario estabilizar al Estado para favorecer a la clase obrera del país. El reto es bajar ese alto índice de desempleo y eso se va a lograr con mucho esfuerzo. Está el gobierno haciendo los esfuerzos necesarios. Estamos buscando primero lograr la estabilización del Estado. Reglas claras para los empresarios, para los inversionistas. Respetar las leyes, pero también respetar las leyes de los trabajadores. Nosotros queremos inversión, pero también queremos empleos bien pagados. Queremos que exista trabajo, pero el trabajo digno. Y en eso estamos trabajando fuertemente junto con el gobierno. Jorge Zelaya del Partido Nacional indicó que es necesario garantizar los derechos de cada hondureño, pues las condiciones de vida deben mejorar. Si tenemos más de dos millones de hondureños que están desempleados, quiere decir que las cosas no se han hecho bien hasta el momento en el país. Entonces hay que procurar que esas cosas se hagan bien. Que estos trabajadores que andan aquí tienen derecho a estar en mejores condiciones de vida, pero aquí los ricos no lo quieren para ellos muchas veces. Entonces esas cosas no pueden seguir ocurriendo. No tiene oportunidad de empleo. Estamos hablando de más de dos millones de personas sin empleo. En ese aspecto yo creo que tienen que cambiar muchas cosas. El abogado Benedicto Santos enfatizó que debe haber respuesta para la clase obrera, por lo que en Honduras no deben aprobar leyes que vayan en retroceso de los derechos de los trabajadores. Creo que se debe hacer una evaluación. Una evaluación. Yo estoy totalmente de acuerdo con la gente que no tiene empleo. Y hay que buscar un mecanismo, hay que buscar una forma, siempre y cuando se respeten los derechos laborales que ya están en el Código del Trabajo. Porque eso fue una gran lucha de sangre. Eso fue una gran lucha. No obstante, con esos programas a veces se disfrazan. El Partido Nacional quiso disfrazar con la ley de empleo por hora para quitarle los derechos a los trabajadores. Eso fue lo que la clase trabajadora protestó y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que buscar consensos, hay que buscar formas, porque necesitamos darle respuesta a los trabajadores y a los emprendedores. Finalmente, el parlamentario Harry Dixon Herrera garantizó que el actual Congreso Nacional no permitiera leyes abusivas que favorezcan a la empresa privada y no así a los trabajadores. Mientras libre esté en el poder, la ley de trabajo por hora no va a regresar. A la gente necesita que le paguen sus derechos completos, sus ocho horas de trabajo, sus prestaciones laborales cuando se retire y todas las garantías laborales como lo establece el Código de Trabajo. Ese gran código que nos costó tanto a la clase trabajadora, pues hay que respetarlo. Durante la movilización del 1 de mayo del 2023, miles de trabajadores salieron a las calles a exigir, denunciar y hacer valer sus derechos que datan desde la famosa huelga bananera en 1954. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.